Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ritmos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo ha dicho mi nombre En la arena he echado mi barca Junto a ti buscaré otro mar En la arena he echado mi barca En la arena he echado mi barca